En relación con el incidente ocurrido en la tarde de ayer en un centro comercial de esta capital, la Policía Nacional informa que persigue de manera activa a una persona que ha sido identificada hasta el momento con el mote del chino. La Dirección de Investigaciones Criminales ha desplegado un amplio operativo en la zona donde ocurrió el hecho y en otras donde se tiene informaciones a los fines de arrestar y someter a la acción de la justicia a la persona culpable de ocasionar herida a cuatro personas y cargar con una mochila conteniendo un millón cuatrocientos mil pesos. En otro hecho, anunciábamos ayer que fueron recuperadas por miembros de la Policía Nacional dos niñas que habían sido raptadas a principio de la semana gracias a la inteligencia y a la labor llevada a cabo por miembros de la Policía Nacional en tanto que en la mañana de hoy fueron enviados varios equipos de las áreas investigativas para sumarse a los que persiguen al autor de ese hecho a los fines de apresarlo y someterlo a la acción de la justicia también. Gracias.